Cómo no Javier, muchas gracias. Bueno, lo que ha pasado en Río San Juan con la creación de este Consejo de Desarrollo ha sido algo impresionante. Esto nació, se inició a finales de octubre del año pasado, producto de una crisis eléctrica que tuvimos, donde el pueblo estaba prácticamente al borde de la desesperación. Había mucho deseo de la gente tirarse a la calle y un grupo de amigos, diríamos un poco pensantes, con ideas claras y con ideas de desarrollo. Decidimos crear esto, lo que es hoy, el Consejo de Desarrollo de Río San Juan. Claro, nunca pensando que esto iba a llegar tan lejos, que íbamos a conseguir en tan poco tiempo lo que hemos conseguido. Tú sabes bien que se consiguió el transformador para suplir de energía eléctrica a la población para que ya el voltaje subiera. Ese es uno de los factores que más quejaban a la población, de que el voltaje llegaba bajito y que se le hallaban los electrodomésticos. Bueno, un desastre. Ya gracias a Dios, aunque no es definitivo, porque se va a seguir trabajando con la subestación, pero con el transformador que tenemos allá, con eso se ha establecido el voltaje. Yo creo que es un paso importante. En la crecida que tuvimos de los ríos, fueron impactadas las playas de Minos con muchos troncos. Esa playa el Consejo la limpió con ayuda del Ayuntamiento y personal de Defensa Civil. Se van a señalizar las calles. Bueno, el asunto del agua, el agua del río allá de Inapa, que fuimos a una comisión y se mostró todo lo que había. Es decir, son muchos, para el poco tiempo que tenemos trabajando, son muchos los logros que podemos enumerar. Marcia Alonso, del Consejo de Desarrollo. Mi cargo en el Consejo es el de tesorera. Yo creo que el Consejo ha logrado algo y es el amor que nos tenemos unos con otros. En este grupo somos diferentes todos, pero nos llevamos a maravilla. El hecho de decirnos te quiero, y no porque sea hoy día 14 de febrero, es algo que lo que más nos ha ayudado a seguir adelante. Sobre los logros que hemos tenido, está la reunión que tuvimos con el senador de la República, de la provincia, al cual le expusimos todas nuestras problemáticas. Le solicitamos ciertas cosas que todavía no la hemos logrado, pero por ahí vienen. La reunión con el gobernador, que es algo que fue a puerta cerrada, pero es un logro que el pueblo de Río San Juan tiene que esperar todo lo que vamos a conseguir de ahí. Ya conseguimos la iluminación de las calles, que conjuntamente con el ayuntamiento y gracias al gobernador ya es un hecho, por lo menos en el casco urbano. Ahora vienen los sectores, los demás sectores de Río San Juan. Querer te ha sido fácil, por tu gran compañerismo, respeto, optimismo, colaborador. Por eso reconozco y valoro tu gran entrega y con amor te digo. Tu amistad ha traído luz a mi vida. Me ha enseñado que la confianza se existe, que el cariño a mi car es sincero, que existen buenos amigos y algo más. Gracias, conmigo. ¡Sí! ¡Ustedes son los mejores! ¡Ay, te queremos! ¡No te queremos de nada! Venga, tu reconocimiento. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Bendiciones! ¡Vamos, sacó, partí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!